Le invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube TV Actual, donde usted va a encontrar esta y todas las notas de nuestro programa. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Norte realizó la Asamblea Anual Ordinaria Número 35. Veamos la siguiente nota mientras yo me quedo acá disfrutando de esta deliciosa limonada. Hemos logrado hoy al término de esta asamblea, la asamblea número 35 de nuestra organización. Y muy felices, muy contentos porque es un punto de partida que estamos proponiendo para empezar a generar una nueva etapa de nuestra Cámara, en la cual queremos proponer una Cámara ya netamente metida en redes sociales, metida en toda esta corriente tecnológica, pero con un fundamento, con un fundamento que básicamente es que vía esa actualización podamos beneficiar a nuestros miembros y que entonces esa puerta, esa ventana que se abre a través de nuestra página en Internet, un website fresco, dinámico, interactivo, a través de la administración de redes sociales que hemos implementado en este momento, le brindemos un acceso más amplio, más fácil a nuestros miembros para que precisamente ellos puedan fortalecer todas sus habilidades, sus competencias de una manera más tecnológica, que dicho sea de paso es mucho más barato. De esta manera estamos totalmente seguros que vamos dando un nuevo paso, un viraje importante en el que hacer, en el futuro que queremos brindarle a nuestros miembros, pero sobre todo en la esencia de que nuestra Cámara tiene una visión que es permanente en el tiempo y que va siempre modificándose, va evolucionando, pero dentro del contexto del beneficio, la protección de los intereses de nuestros miembros. Hoy hemos nombrado algunos puestos nuevos, tenemos nuevas personas en la Junta Directiva, pero estamos seguros de que seguimos manteniendo esa unidad, ese concepto, ese criterio de la línea de trabajo que hemos venido manteniendo. Hoy hemos tenido la oportunidad de experimentar una asamblea novedosa, hemos invitado a diferentes empresas, tanto locales como del área metropolitana, para que traigan, mediante la exposición que han hecho, traigan sus productos, sus servicios, lo innovador que es mucho de lo que traen, y que entonces se vaya abriendo una ventana nueva en la cual la oferta de fuera de San Carlos y nuestra oferta local, sin competir agresivamente, se complementen y más bien vengan a ser otro elemento importante que hemos experimentado en esta asamblea el día de hoy. Hoy nosotros estamos sumamente satisfechos y seguros de que con esto vamos dando nuevos pasos y de una manera más amplia en beneficio de los sectores que representamos. Es un momento muy oportuno para decir, invitamos a todo el comercio, la industria y el turismo, que no es miembro de cámara, que no es miembro de nuestra organización, que las puertas siempre están abiertas, que estamos a sus órdenes, estamos a su servicio, para que den el primer paso, que es apiñarse a nuestra cámara, y por supuesto, en conjunto, que fortalezcamos a esta organización, que mediante el fortalecimiento que le demos a ella, fortalecemos al comercio también, a la industria, al servicio de nuestro cantón. Ese es el fondo de la invitación de que juntos nos fortalecemos y juntos fortalecemos el cantón donde estamos. Tenemos una visión muy claramente definida y es que vamos hacia una cámara renovada, una cámara ágil, pero sobre todo siempre enfocada en el beneficio de nuestros sectores. Es una cámara que ahora se abre a las nuevas tecnologías de información y comunicación, pero que se esfuerza por hacerlo llegar al piso de nuestros miembros, para ponerlo a disposición de nuestros miembros. No tiene sentido que la cámara sea muy tecnológica, muy todo en su quehacer, y que los miembros no reciban este beneficio. Vamos fuertísimo también con la parte de capacitación, tanto gerencial como operativa, y de igual manera lo que es fortalecer la proyección de nuestros miembros. Esa es la cámara que vemos hacia dónde vamos y esa es la cámara que queremos establecer a muy corto plazo.